Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de mi colección de monedas uruguayas. Tengo, como pueden apreciar, monedas de diferentes décadas, de diferentes metales, en diferentes estados de conservación, de monedas que circularon o monedas conmemorativas que no circularon en la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, principalmente son monedas de fines del siglo XIX y abarcando todo el siglo XX y algunas del siglo XXI, o sea, monedas circulantes. Así que bueno, vamos a empezar con las monedas más antiguas para pasar a monedas más nuevas. Así que bueno, las monedas más antiguas de Uruguay que tengo son estas de 1877 y 1894. Tres monedas de plata, ahí podemos ver, 1877, 50 centésimos y 10 centésimos de 1877. Son monedas que fueron acuñadas, creo que en París, en Francia. Esta es de 1894, pero continúa con el mismo diseño, canto estriado, todas hermosas monedas con el escudo de la República Oriental del Uruguay. Luego pasamos a una moneda de un centésimo de níquel del año 1909, primera década del siglo XX. Hermosa moneda de cupro, níquel, canto liso. Luego pasamos a la primera década del siglo XX, a la segunda década del siglo XX, con esta moneda de un peso de 1917, acuñada en la Casa de Moneda de Buenos Aires de Argentina. Ahí vemos que dice en el canto República Oriental del Uruguay, la figura de Artigas y la leyenda con libertad, ni ofendo ni temo. Artigas, un peso. Hermosa moneda, tamaño corona, 25 gramos de plata, 900. Luego pasamos a el centenario de la constitución de Uruguay, con estas monedas de 20 centésimos, acuñadas en Francia. Hermosa moneda, canto estriado. Ahí podemos ver que dice República Oriental del Uruguay, 1930, centenario. Estas monedas fueron diseñadas por el artista francés Pierre Touraine. Y también por el centenario tengo esta hermosa moneda de oro de un peso de más de 8 gramos y de oro 9,17, oro 24 quilates, dice centenario de 1930, 5 pesos 1930, 1930, canto parlante y la figura de Artigas, República Oriental del Uruguay, una hermosa moneda de oro 9,17. El año 1930, además del centenario de la conmemoración de la constitución de Uruguay, es un año muy importante también porque se celebró en Uruguay el primer campeonato mundial de fútbol que Uruguay ganará la final argentina 4 a 2 y se conservará como primer campeón mundial en el estadio que llevó el nombre, y lleva el nombre también como estas monedas, de estadio centenario, por el centenario de la constitución de Uruguay. Luego pasamos a monedas de la década del 40, como son estas de 50 centésimos y esta de un peso. Todas estas monedas fueron acuñadas en Chile. Ahí podemos ver que abajo de peso dice la S de Santiago, y en estas de 50 centésimos, arriba del 50, también la S de que fueron acuñadas en Santiago. Canto estriado, y ahí podemos ver que dice República Oriental del Uruguay, y conservan el mismo diseño en el anverso de la moneda de oro que les mostré antes de la década del 30. Estas monedas son de plata 720, son monedas que circularon. Luego pasamos a estas monedas de 20 centésimos, también acuñadas en la casa de monedas de Uruguay. Digo, en la casa de monedas de Santiago de Chile, me equivoco, casa de monedas de Santiago de Chile. También de la década del 40, 1942, un año antes de las otras monedas que les mostré de 50 centésimos y de un peso. Miren la pátina arcoiris que tiene esta hermosa moneda. También son monedas de plata 720, como les dije, acuñadas en la casa de moneda de Buenos Aires. Luego pasamos a esta de 20 centésimos, que conserva el mismo diseño que estas de la década del 40, pero esta de 1954 no fue acuñada en Santiago, sino que fue acuñada en Holanda. Ven que aquí podemos ver la S, y acá la S no está, pero tenemos abajo de la espiga, ahí podemos ver que es la marca de seca de la casa de moneda holandesa. Y la diferencia es que, con respecto a estas de la década del 40, esta del 54, tiene a la figura de Artigas, y esta tiene la imagen de la libertad. Luego pasamos a la década del 60, con esta moneda, conocida como moneda del gaucho, que es, dice República Oriental del Uruguay, el gaucho héroe nacional. Es una moneda que tiene el mismo peso de una moneda de medio dólar norteamericano, pero es una moneda de 10 pesos, que conmemora, sí, el sesquicentenario de los hechos históricos, 1811-1961, o sea, 150 años de la independencia de Uruguay. Estas monedas fueron acuñadas en la casa de moneda de Inglaterra, más precisamente en Gales, y son monedas de plata 900, con un peso de 12,5 gramos. Continuamos con esta moneda de 1965, de 10 pesos, fíjense que es como esta de 10 pesos, pero esta moneda es circulante de cuproníquel, digo, de aluminio bronce, y podemos ver que dice República Oriental del Uruguay, Artigas 1965, en un excelente estado de conservación. Y luego seguimos con otra moneda hermosa de Uruguay, que es esta de 1969, de 1000 pesos. Es una moneda hermosísima, que dice FAO, FIAT, una moneda conmemorativa por... por justamente el tema de la organización de la alimentación, de la FAO, 1969. Es una moneda con diseños de artistas uruguayos, que lo expliqué en otro video. Canto parlante. Y seguimos con monedas de la década del 70, como son estas de un peso de 1976, también la figura de Artigas, y esta de 10 centésimos, de 1976, aluminio bronce. Monedas acuñadas. También en Chile, ahí podemos ver la S al lado del caballo. Luego seguimos con monedas de la década del 80, estas dos monedas. Estas de 2.000 pesos, plata 900, peso de 25 gramos, conmemorativa por el 25º Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, Punta del Este, 26 al 28 de marzo de 1984. República Oriental del Uruguay, el escudo de Uruguay, 1984. Una moneda con acabado proof. Y esta moneda de 1988, con su empaque original, que dice Banco Central del Uruguay. Plata 900, está en 25 gramos, conmemorativa por los 20 años de la creación del Banco Central del Uruguay. Esta moneda tiene variantes. Y ahí podemos ver que dice Uruguay 1987, aj 900, o sea, plata 900. Es una moneda con un valor facial de 5.000 pesos uruguayos. Está 2.000 nuevos pesos uruguayos. Y luego seguimos con estas monedas, que fueron monedas circulantes del año 1989. Nuevos pesos 500 y esta 200 pesos. Esta también con la figura de Artigas y esta con la figura de La Libertad. Luego seguimos con monedas de la década del principios del siglo XX, 21 digo. Estas monedas del año 2000, esta de 10 pesos uruguayos, que ya expliqué. Moneda que tiene dos variantes. Una que fue acuñada en Buenos Aires y otra en Canadá. La diferencia es la que tiene estrellas y esta que no tiene estrellas. Canto Aliso, moneda bimetálica. También con la figura de Artigas. 1.764, 1.850, Uruguay. Y esta actual es también, y circulantes. De 5 pesos uruguayos, 2003, 2008. Y esta es más nueva con los animales. 5 pesos Ñandú, Canto Aliso, República Oriental del Uruguay, 2011. 2 pesos uruguayos, 1994. También circulantes por el cambio de monedas. Son monedas que todavía sirven al cambio. 1 peso mulita, 2012. Y la del carpincho, 2 pesos, 2011. Así que esta es mi colección de monedas del Uruguay. Me gustaría que me dejen un like si les gustó el video. Que me dejen en los comentarios toda la gente que me ve desde el Uruguay. ¿Cuál de estas es su favorita? Mi favorita es esta de 1969. En primer lugar. En segundo lugar, bueno, la de oro. En tercer lugar, esta de cambio del milenio. Que no les había hablado antes. Es la única que tengo de la década del 90. Esta moneda facuñada en México. Es una moneda que tiene un valor facial de 200 pesos uruguayos. Que guarda similitudes con esta de 1969. Dado que tiene todas estas simbologías. Como estas de aquí. Que cada una de estas guarda diferentes significados. Así que bueno, como les dije. Si les gustó el video. Me gustaría que me dejen un like. Que me dejen en los comentarios cuál de estas es su favorita. Que compartan el video. Y lo más importante es que se suscriban a mi canal. Dado que solamente el 10% de las personas que lo miran están suscriptas. La suscripción es totalmente gratuita. Y a mí me ayudó un montón para seguir mostrándole videos de monedas. Medallas. Billetes. Promociones bancarias. Información de nuevos bancos digitales. Inversión en metales. Inversión en criptomonedas. Y demás videos. Para más contenido y consultas. Pueden seguirme al Instagram del canal. Que es arroba fernando argento monedas. Y si quieren que el canal crezca todavía un poco más. Me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final. Y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.